Mi primera pregunta, concretamente, Liliana, va vinculada a qué pasa con los chicos de séptimo grado. ¿Comenzarán el año que viene, primer año, o deberán hacer otra vez séptimo? Bueno, agradecemos tu disposición y te escuchamos atentamente. Es una gran preocupación la que tenemos todos, como dar continuidad a este proceso escolar. Estoy segura de que los chicos van a iniciar de séptimo grado su nivel secundario. Hay que trabajar con absoluta responsabilidad esta articulación, articulación que debe ser siempre la trabajada. Evidentemente, y por suerte, yo diría, no tenemos experiencia de pandemia. Pero en algo tengo que resaltar que es desde el 16 de marzo que se notifica este aislamiento, donde se pensó primero que iba a ser por unos días y ya llegamos a septiembre y no podemos retomar la presencialidad. Los docentes trabajaron con absoluta responsabilidad, reinventándose con absoluta autoridad pedagógica en los modos de ser con los niños, en redescubrir ese alumno que lo conocían en algunos casos de sexto grado y en otros no habían tenido contacto, pero pensarlos en la virtualidad, en establecer vínculos. Hoy llegamos a una etapa donde a través de los marcos normativos de Nación y las orientaciones que nos está dando provincia, sabemos que hay saberes prioritarios que nos dan los NAP, los Núcleos de Aprendizaje Prioritario de Nación. La jurisdicción no tiene documentos pedagógicos si no adhiere a Nación. Y sobre estos núcleos prioritarios hay saberes que sí o sí tienen que estar trabajados en lo que están haciendo los docentes. En particular, con el equipo de colegas que trabajo, con los equipos directivos, aconsejé trabajar las competencias cognitivas, trabajar las operaciones mentales, porque un alumno que está preparado para observar, discernir, comentar, dialogar, leer, diferentes textos, diferentes portadores, va a poder realizar un proceso escolar. Esta pandemia hizo mucho más visible estas desigualdades socioculturales, familiares y estas brechas. Y en esto hay un fuerte compromiso en trabajar. Tiene que haber un alto compromiso docente y un alto compromiso de acompañamiento familiar. De acá a marzo del 2021, para tomar una unidad pedagógica 2020-2021, como unidad pedagógica sexto-séptimo, con primer año. Diagnosticar estos saberes que se trabajaron, los modos que han tenido los chicos en responder. Y sí, yo estoy convencida de que va a haber escolaridad secundaria, que van a seguir. Además, han sido tan responsables los alumnos de séptimo en acompañar este proceso. Son los que se han acomodado. Evidentemente, los impactos de este aislamiento han sido muy difícil. Pero los chicos se han reacomodado a la situación. Y bueno, hasta tuvieron que aprender que todo este anhelo afectivo que significaba un poco dejarles polaridad primaria, se vivía diferente y han tenido sus modos de conexión. Estoy totalmente convencida de que lo van a poder hacer porque, además, hasta el momento, los docentes han sido absolutamente responsables de ponerse al frente de este acompañamiento de vínculo afectivo y pedagógico desde el día uno. Antes de que salgan las disposiciones, antes de que bajen las modos de trabajo, ya estaban en contacto con sus alumnos. Y han tratado de llegar a todos. Por eso, en este mensaje también a los padres. A no desanimarse. Hay que acompañar. Sí, todos queríamos una escolaridad diferente, sobre todo para nuestros hijos del timorado. Pero creo que hoy hay que ser responsables. Que el horizonte tiene que ser la salud. Que al salir de esta pandemia nos tiene que encontrar a todos. Que va a haber que respetar un tiempo presencial de diálogo, de estar, de contarnos qué sentimos, qué vivimos, de afecto, del abrazo. Porque eso es lo que están necesitando los niños, los adolescentes, los adultos. Y creo que es fundamental en lo que nos queda de esta transición del 2020, trabajar la organización escolar. El despertador en el trabajo ha sido un organizador familiar. La escuela ha sido un organizador familiar. Y la escuela se tiene que sostener en estos estudiantes como organizadores de su vida escolar. Va a haber que profundizar, organizar la escuela en casa, organizar los tiempos de trabajo, los tiempos de estudio, la agenda escolar que nosotros le llamamos. Fortalecer herramientas de trabajo a través de todas las redes y los recursos tecnológicos que han sido posibles. Y sobre todo, ejercer una red local con todos los organismos que cada pueblo, localidad, ciudad tiene. De sostener esas trayectorias que han sido interrumpidas, que han sido con mayor dificultad. Y que se ha tratado de llegar a través de los soportes papel. Los chicos van a poder hacer el secundario. Porque las potencialidades también que en esta virtualidad se descubrieron en ellas son muy significativas. Y los docentes van a tener que ejercer esta mirada especial que han tenido para poder hacer un proceso, una narrativa de todo lo que lograron en este tiempo. Revalorizarlo y comunicarlo a las escuelas secundarias que vayan a recibir este alumnado de séptimo horario. Liliana, la virtualidad ha sido una experiencia que ha acelerado etapas de conocimiento, de herramientas tecnológicas. Lo que a lo mejor hubiera demorado 5 o 10 años en 6 meses. A los ponchazos, como decimos los argentinos, tuvieron que adaptarlo. Se estableció una nueva cotidianeidad, una nueva rutina. Pero, como dice Murphy, todo lo que está malo puede empeorar. En esa coyuntura de acomodamiento a la nueva circunstancia surge un conflicto salarial que en alguna medida interrumpe esa nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué reflexión te merece y cómo impacta el conflicto salarial en esta instancia que estamos viviendo? Uno siente en los años que lleva la trayectoria docente mucha desteza en que nuevamente se haga visible este conflicto salarial y que no se haya tenido en cuenta lo que cada docente ofreció sin reparo, enseguida, pensando en los niños, su propio capital de conectividad, sus propios recursos, abrió su casa, la hizo pública para sus alumnos, sus compañeros docentes, para las autoridades y se puso a trabajar. Uno esperaba y entendía que, y esto lo dialogué con las autoridades regionales, se lo hice saber a la subsecretaria de Educación y también con mis colegas en el gremio. Uno entendía que había que tener un tiempo de espera porque había otras prioridades, como siempre, salud. Pero esperé que en algún momento se reconociera el salario docente. Y la verdad que duele que nuevamente en pandemia, sin pandemia, se vuelva a tener en cuenta que los docentes han sido poco reconocidos económicamente en su situación laboral. Afecta como en todo proceso, como todo proceso de todos estos años, presenciales y no presenciales. Y creo que afecta mucho más cuando el docente puso todo a disposición, todo a disposición para sostener el vínculo afectivo. Te agradecemos muchísimo y me quedaron varias preguntas que seguramente en un próximo contacto las vamos a dilucidar. Así que agradecemos infinitamente. Las dos cuestiones básicas que nos interesaban quedaron ampliamente explicadas. Así que te escuchamos y reiteramos nuestra gratitud. Quiero expresar eso. Mi reconocimiento y mi agradecimiento a ustedes, a la comunidad de Chabás, y el agradecimiento a todos los docentes, a todas las familias, al periodismo, porque nos acompañan y nos sostienen. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos y a disposición para cuando quieran abordar cualquier temática de las escuelas, porque uno lo siente de corazón, lo vive y le gusta abordar estos problemas.